Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala se alocó justo en el centro y nada más Otro accidente se registró aquí en el kilómetro 25 Donde pues estamos observando estos vehículos Que por no guardar su distancia, por no manejar correctamente Terminaron pues en este aparatoso accidente vial Que tiene pues este panorama que usted está viendo Varios vehículos involucrados en este accidente múltiple Por fortuna no hay lesionados, solamente cuantiosos daños Y es que de esta forma quedaron estos vehículos prácticamente trenzados uno con el otro Por no guardar respectivamente la forma correcta de transitar Son varios los vehículos que están involucrados Y ya se encuentra aquí la Secretaría de Seguridad Pública Pues está atendiendo esta situación Y es que el tránsito de la zona sigue congestionado Puesto que son varios los accidentes que ya se han registrado en este tiempo aquí En el kilómetro 25 Y está congestionando bastante el tráfico de la zona Ya que están ocupando el carril izquierdo de esta periferia En este accidente múltiple que se está registrando Donde ya las partes involucradas pues hacen las llamadas correspondientes A sus seguros Donde ya se encuentra también la SSP Atendiendo Viendo de qué manera puede ayudar A los conductores De estos automóviles Que terminaron pues En este aparatoso accidente Golpeándose uno detrás del otro Por los costados Ahora sí que Bastante aparatoso Esta acción Donde Pues Es La autoridad Quien seguramente Está a la espera de que lleguen Los seguros Para marcar el área Y ver si pueden estacionarse de forma correcta Para comenzar a agilizar un poco El tráfico de la zona Que está Bastante congestionado Y con esto pues Originan más Accidentes viales Tal es el caso de este Que se originó precisamente Por el Tráfico vehicular Que se hizo Por otro Accidente Y Por supuesto También Que seguramente Estaban en exceso de velocidad Y transitando Sin la mayor precaución Así quedaron estos automóviles En este Accidente de tránsito Aquí en el kilómetro 25 Justo arriba del puente De Motul Donde desafortunadamente Varios vehículos Se han Impactado En este sitio Ya es cuestión Nada más De que lleguen Las aseguradoras Y puedan Pues Tomar conocimiento De esta situación Para el deslinde De responsabilidades De la zona En la zona Y así pues Retirarse Ya esos automóviles Abriéndole El paso vehicular Para los que por aquí Transitan Estas imágenes Las comparte mi compañero Jorge Chi Para el CN Policía Con Fátima Ramírez A ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan La paranoia Me persigue Con fusil en mano Investigan el ataque Solo por cips de noticias El reporte policiaco Prende tu televisor Y entérate a detalle Porque es que se dice Que el diablo ronda por la calle La nota del siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que el delincuente Es diestro El estudio del ADN Nos arroja Que el sujeto Vive del asalto Y bajo los efectos Del cemento Atropellaron a Beto Por un camionero Incensado Que lo remato Que porque muerto Sale más barato Muchacho Ahora en que problema Te metiste Se le acusa de cómplice Que se debe que asististe Si tu no participaste Dime todo lo que viste Le mandate Te señala Y asegura Que estuviste en el encuentro La bala se alocó Justo en el centro Y nada lo justifica La sospecha buena